Vamos a empezar con la segunda charla de todas las dedicadas al ámbito de la vigilancia, alerta y estudios geofísicos del Instituto Geográfico Nacional. La charla de hoy la va a impartir Rubén López, que es ingeniero en Telecomunicaciones y también licenciado en Derecho. Él comenzó su andadura en el Instituto Geográfico Nacional hace 20 años como becario y actualmente es ingeniero geógrafo en la Subdirección General de Vigilancia, alerta y estudios geofísicos. Como miembro de la Unidad de Volcanología ha trabajado activamente, implicado en las dos últimas erupciones que han ocurrido en España. La erupción en el 2011-2012 del volcán Tagoro en la Isla del Hierro, una erupción submarina, y en la erupción subaérea más reciente de La Palma en el año 2021. Pero Rubén lo que nos va a hablar es de diversas erupciones volcánicas que han influido en la historia. Algunas muy recientes y otras bastante antiguas. Por ejemplo, nos va a hablar sobre qué erupción pudo contribuir a desencadenar la erupción francesa, no, la revolución francesa. ¿Qué famosísimo libro de terror no existiría si no hubiera sido por una erupción volcánica? Nos va a hablar de qué erupción que ocurrió en 1600 fue la más explosiva de toda la historia reciente de Sudamérica. Y también nos va a hablar de una erupción muy, muy explosiva que inyectó a la atmósfera más de 146.000 millones de litros de agua. Entonces Rubén va a responder a todas estas preguntas y nos mostrará muchísimos más ejemplos de cómo diversas erupciones han afectado críticamente a la historia de la humanidad. Así que Rubén. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos siguen desde el canal de YouTube del IGN y gracias a todas las personas que habéis venido de forma presencial haciéndole esfuerzo de venir a las 7 de la tarde en un rincón perdido de Madrid, al lado del Retiro. No es un día de mucho frío, pero sí de mucho tráfico. Sandra, no te preocupes porque yo he venido en taxi y está cortado la puerta de Alcalá y por eso está ese jaleo enorme. Entonces, venimos a hablar de erupciones volcánicas que han influido en la historia. Y estábamos, mientras el público, mientras estábamos aquí solucionando los problemas técnicos, hablando de que la bicicleta se había creado en el siglo XIX porque el mejor transporte que había, que eran los caballos, pues había un problema grave con ellos porque había un volcán que había entrado en erupción un año antes y que había provocado una bajada de temperatura junto con otras causas, radiaciones solares como las que vimos en la charla de ayer, que provocaron un descenso, una pobreza de las cosechas. Una pobreza tan grande que la alfalfa estaba carísima y todo lo que mantenían los caballos. Los caballos en Alemania valían mucho dinero tener un caballo y un señor en su casa se le ocurrió hacer un armatroste que parecía una bicicleta y que funcionaba como una bicicleta y que ayudaba a transportarse a la gente. Por eso se dice que a raíz, o sea, por causa de una erupción volcánica a más de 10.000 kilómetros en la otra punta del mundo, en Oceanía, en Alemania alguien se ve obligado a crear la bicicleta, a inventar la bicicleta, perdón. Y ahora ya entramos en las diapositivas con 12 o 13 minutos de... No me avisen, Laura, a los 30 minutos pues llevo 15 y no me han explicado ni una erupción. Bueno, he puesto esta diapositiva no por ser así muy salvaje, sino para demostraros que al final cuando no se sabe algo en el mundo que ha pasado una catástrofe, se le echa la culpa a una erupción volcánica. Esto es una representación de la Atlántida que se dice que se acabó por la erupción volcánica en Acrotiri, Cira, Tera, o como lo queramos llamar, en el 1650-1700 a.C. La nomenclatura no sé si voy a decir antes de Cristo, antes de la Era Común, o como me vaya saliendo la fecha, según lo haya estado estudiando, perdona. Por eso la he puesto, porque evidentemente las erupciones volcánicas afectan, pero es que la Atlántida no sabemos ni siquiera... Vamos, generalmente sabemos que es un mito, y se echó la culpa durante mucho tiempo a que hubo una erupción volcánica y por eso pasó, desapareció la Atlántida. Y ahora vamos aquí, y vamos aquí porque lo que tenemos... Esto es Mordor, y estamos hablando de cultura del siglo XX, el Señor de los Anillos, Tolkien, y todo lo malo se representa con lava, fuego, erupciones volcánicas. Y eso es un poco lo que quería aquí representar, que el siglo XX, siglo XXI, o si veis la serie por 30 monedas, que están echando ahora mismo en HBO, también representan todo lo malo como una erupción volcánica. Pero no es algo actual, sino que esto pasa siempre. Eso es uno de los primeros mapas del mundo que salen los volcanes y lo pintan. Es un trozo de Islandia, y aquí tenemos el volcán Ecla, donde se decía que estaba el infierno y donde vivía el demonio. Esto es Babilonio, que también representa al averno, con fuego dentro de la tierra, o el avichi de los budistas, que también tenía fuego dentro de la tierra. Todo lo malo, como siempre, es lo que estudiamos nosotros. Ay, no, he ido para atrás. Vale, y ahora, ¿qué vamos a intentar ver aquí? Vamos a ver erupciones. Erupciones que algunas habéis oído hablar de ellas, pero otras erupciones que sabíamos que había pasado algo en unas fechas, pero no nos cuadraba con nada, y a través de algunas técnicas indirectas hemos podido observar que puede que hayan sido erupciones volcánicas. En los últimos 20 años se ha avanzado muchísimo en todo esto, pero por más que estudiabas, que cuanto más revisaba investigaciones, más difícil me parecía acotar o decidir si algo era real o no. Es complicadísimo. Hay investigaciones que te acercan a las fechas que te interesan y investigaciones que te alejan. Hay muchas técnicas de estudio. La primera y la más fácil son lo arqueológico, lo documental. Tenemos desde hojas de palma, en la isla de Lombok, que habla de una erupción, a vasijas que se encuentran debajo de la ceniza, por lo tanto sabes diferenciar de cuándo, y todo eso te ayuda. Pero lo que más ha ayudado últimamente, no el carbón, esto hasta que aprenda el manejo, es la dendrocronología, es decir, los árboles milenarios, o mucho más, ver qué anillos del árbol son más gordos y cuáles son más estrechos, porque los que son más estrechos implican que hacía muy mal tiempo, y ahí puede saberse un poquito si hubo un oscurecimiento del cielo o si hubo un enfriamiento de la tierra. Hasta los monjes medievales, observando la luna, la luna cuando no se ve, se refleja, si hay partículas de ceniza en el cielo, se refleja como muy negra. Y esto ha servido, hace 10 o 12 años, se examinó unos escritos japoneses y se llegó a algunas erupciones muy determinadas, con una precisión que ha sido envidiable, que con otras técnicas no hemos conseguido, para poder saber cuándo ha habido erupciones. Porque ahora, lo que hay muchas veces es que sabemos que ha habido una erupción, pero no sabemos ni dónde, ni cómo ha sido, a través siempre de técnicas indirectas. Esta es la que en los últimos años ha avanzado más, que es estudiar los testigos de hielo de la Antártida. Los testigos de hielo, si los veis ahí, cada año va teniendo una composición diferente, y se puede saber si encuentras aerosoles de azufre, de sulfatos, si ha habido una erupción. Como tienes el Ártico y el Antártico, si es más grande en un sitio que en otro, sabes que es más cerca del Antártico, del Ártico, y a partir de ahí juegas a triangular, a ver dónde ha sido. Y esto, acompañando a todo lo anterior, nos ayuda a descubrir si hubo una erupción, por ejemplo, hay una que por ahora yo no he conseguido encontrar, no sé si alguien sabe de ella, que se la llama ahora la erupción fantasma, igual que otras dos o tres, que se supone que ya se han descubierto, que ocurrió en 1809. La erupción de 1809, erupción fantasma, todavía no se sabe dónde está. Todavía no se sabe dónde ha ocurrido. Se sabe que hay testigos de hielo que tienen presencia de sulfatos, se sabe que hay otras cosas indirectas, pero no se sabe. Y por supuesto, cuanto más atrás en el tiempo, mucho más difícil. ¡Joder! No aprendo. Bueno, para la situación temporal, si la parte azul es toda la existencia de la Tierra, estamos hablando de como esta línea, aquí es donde vamos a hablar de todas las erupciones de hoy. Lo hemos separado, pero en los últimos dos millones de años es un poco para que nos hagamos una idea, porque al principio quise llegar a muchas más erupciones, y es que cuanto más te ponen, más hay. Y hay erupciones antes de que existieran los homínidos, y erupciones que han cambiado de etapa aquí, y todo eso lo he dejado fuera. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito dentro del cuaternario, que no son dos millones de años, son 10.000 años. De los 10.000 años del cuaternario son casi todas las erupciones, salvo las dos primeras. La primera vez que encontramos el ser humano con... ¡Ay, no he traído una cosa! Que tiene que ver algo con una erupción volcánica, estamos hablando de hace 3,7 millones de años, en Etiopía. El volcán Sadiman, creo que se llama, y hay unas pisadas de homínidos de tres personas, uno que va sobre la misma de otro, y un homínido más pequeño, que quedan grabadas en la ceniza volcánica, que luego cae una especie de lluvia y ya se queda pelotonada, y se queda ahí desde hace 3,7 millones de años. Esa es la primera, y el primer testigo que tenemos de el homínido, porque no es un humano todavía, con erupciones volcánicas. Esto es una réplica, lo que se encuentra directamente en el suelo está tapado para que no se erosione, porque es un poco viejo. Y ahora vamos a la primera erupción, de la que evidentemente no tenemos ningún tipo de documentación gráfica, pero es la erupción de Tova. Vais a ir viendo que si he encontrado en algún sitio alguna representación o ilustración, la he intentado reproducir aquí, porque me parece muy gráfico. Si solo os cuento y os pongo letra, es como muy denso. Aquí intento evocar un poco de dónde estamos hablando. Y estamos hablando de hace 74.000 años. Estamos hablando de la erupción más grande de la que vamos a hablar hoy aquí, que es la erupción de Tova. La erupción de Tova fue tan impresionante que... ¿Esto tiene vídeo? No. Sí. No. Que estamos... Tiene un índice de explosividad volcánica que los índices... Es una forma de medir el tamaño de la erupción, una forma a grosso modo dentro del mundo de la volcanología desde 1980, que se lo crearon los estadounidenses, y que nos sirve un poco para hacernos una idea de las erupciones. Las que vamos a hablar aquí las tenemos desde el tamaño 3 hasta el tamaño 8. Esta es tamaño 8. 8 incluso algunos hablan de 9 que no existe dentro del tamaño. Cada vez que pasa de un nivel a otro es 10 veces mayor que la anterior. No es una vez más ni el doble. Entonces estamos hablando de una casi supererupción. Algunos lo han considerado como supererupción. Estos son un poquito los datos que tiene. ¿Qué es lo curioso de esta erupción volcánica, para no enrollarme, que provocó, según una teoría de finales del siglo XX, una reducción drástica del ser humano? Provoca casi la extinción del ser humano. Se quedan 10.000 familias en la superficie de la Tierra. Esa es la investigación que se hizo en el siglo XX. Es verdad que luego algunos dicen que en algunos sitios como en India se han encontrado restos que afirman que sí que algunos homínidos habían sobrevivido. Pero el consenso es esta teoría del cuello de botella porque se dice que todos provenimos como de una misma familia, de muy pocos individuos y que viene gracias a esto, a esta erupción o supererupción volcánica que fue apocalíptica en el globo terráqueo. Y bueno, como nos hemos ido a Oceanía, vámonos un poquito a nuestro terreno y nos venimos a Italia, a la Inimbrita Campaniense, un nombre así facilito de decir. Estamos en la bahía de Nápoles, es que no quiero romper nada, estamos aquí y de repente una erupción, bueno, aquí lo tenemos con todo esto, pues tenemos aquí una erupción muy cerquita del Vesuvio que también provoca, se supone que un cambio, es que tengo esta línea para no salirme y que me vean desde el canal de internet, por eso si hago algo raro es que no puedo pisar esa línea, provoca una caída de ceniza que se ve ahí un poco como sale por toda esa zona y un cambio de cultura dentro del paleolítico. Aquí vemos un poco, estamos hablando de un índice de explosividad 7, es decir, es una erupción muy muy grande, no es tan grande como la anterior, yo os digo que no va a haber otra tan grande como la de Toba y esperemos que no la vea nadie en muchos años porque no sabemos si sobreviviría el ser humano. Quería haber terminado la presentación luego con una predicción que hace Claibor Peinheimer que es un vulcanólogo que estudia este tipo de cosas y que ha escrito un par de libros muy interesantes sobre esto que dice habla de algunas de estas erupciones y termina diciendo 2025, extinción de la vida en la Tierra, las personas que consiguen irse a otro planeta se salvan. Así termina el libro. Entonces, bueno, estamos con esto, aquí, aparte de la erupción, que es lo que pasa otras veces y que ayuda mucho, se junta con algún efecto climático que ya estaba o que precipita y estamos hablando de un evento Heinrich 4 que es, digamos, un intervalo muy importante de frío y eso, junto con la columna de ceniza y el descenso de temperatura que provoca la erupción hace que se deposite una capa de tefra, de tefra que es ceniza, la pili, todo lo que va cayendo del volcán que se va repartiendo a través de la nube volcánica, como veis aquí, como va cayendo y va haciendo que todas estas personas huyan de ahí y se habla de que es la desaparición del Neandertal a causa de esta erupción tan importante en Europa. Todo esto es lo que he ido contando, es que quiero ir rápido. Y ahora, ya que estamos en el Instituto Geográfico Nacional, pues vamos a hablar de esto, de esta representación gráfica ¿qué es? Pues se creyó durante mucho tiempo, antes de que lo digáis porque lo pondrá ahí, se creyó durante mucho tiempo que era un leopardo. Entonces, bueno, pues es un leopardo, estamos hablando del año 8400 antes de la era común y tan tranquilos. Y después se empezó a pensar que a lo mejor no era un leopardo y era el volcán Hassan, Hassan Dagi. Y era una erupción que cuadra con las investigaciones estratigráficas y volcanológicas que se están realizando en esta zona de la península de Anatolia y que cuadra con que pudo haber una erupción en ese momento. Y entonces tenemos, si yo tuviera un puntero, tenemos la caída de Tefra arriba y estas son las casas de Catalhuyú o algo así, el idioma no lo domino, y esa es la erupción con la lava roja y la caída de ceniza. Esto es considerado el primer mapa de la historia del ser humano. Y bueno, como estamos en la casa de los mapas, pues lo quería destacar, sobre todo porque es la primera representación gráfica no solo de un mapa, sino también de una erupción volcánica, evidentemente. Esto se ha ido suponiendo después. Ya está bastante aceptado que esto sí es una erupción volcánica, y que hay gente que sigue diciendo que es un leopardo. Como tiene los dos puntos, cuadra con la erupción y todo eso, bueno. Y ya nos vamos a la siguiente. A ver, nos hemos, pensad, hemos ido de hace muchísimos años de la erupción de Toba, 74.000, después la Inimbrita Campañense, casi 40.000 años antes de hoy, y nos vamos ya un poco a la civilización, a la historia, aunque la historia sí, pero con la historia lo definimos cuando ya hay escritura, pero aquí perdemos toda la escritura. Por eso no sabemos qué pasó, la erupción de Tera, Cira, Acrotiri, porque esto me encanta, la nomenclatura de los volcánes no somos un desastre en España ni en Canarias solo, es universal, hay miles de nombres para un volcán para una erupción. Sí, Alicia, yo por más que... Acrotiri es una ciudad, Santorini es una isla... Y la erupción se llama... Y Cina, bueno, es otro nombre para Santorini. Santorini es Santa Irene, y de ahí se latiniza del Cira o Acrotiri a Santa Irene cuando los romanos. Estamos hablando de una erupción un poquito más pequeña, ya hablamos de un índice 6, pero que provocó una auténtica catástrofe. Aquí, ¿qué se sabe de esta erupción? No mucho. Conjeturas, las que queramos. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente no hay, y es lo más raro, no hay constancia escrita, no ya de ellos, porque no sabemos interpretar la escritura que tenían ellos, por lo tanto, lo que hayan escrito no sabemos, pero es que en toda la península de Anatolia, todas las tribus que hay a aquel lado, no hay ninguna constancia, ni en Mesopotamia, ni nada de eso, ni nada de esas civilizaciones, de que había pasado algún evento tan gordo ahí. Y eso sí que es extraño. Eso sí que es extraño, y no hay. Entonces, bueno, esta erupción, pues es en una caldera volcánica, tiene una parte que sursellana, que es decir, con agua, lo cual hace que sea explosiva, que haya una nube muy importante, pero sin embargo no hay muertos, o no se han encontrado muchos muertos, perdón, es que estamos hablando de hace 4.000 años, 3.500, entonces es complicado. No se han encontrado muchos muertos, se cree que se había abandonado la isla, se cree que se había abandonado la isla poco antes, hubo terremotos, hubo terremotos antes, entonces se cree que a causa de los terremotos se fueron, y entonces no. Otra causa es que creyeron que les había abandonado su Dios y huyeron, y entonces, digamos que hay muchas teorías, pero todo tiene que ver con esta erupción que encima no sale casi representada, hay pocos objetos de valor, luego se han encontrado algunos más, también es que tampoco se ha excavado, solo se ha excavado Pompeya y en un 75%, esta se ha excavado un poco. A ver qué más os destaco de ella, aquí está un poco toda la ciudad, el Palacio de Nosos que se abandona por segunda vez, el segundo palacio, y todavía, lo que os digo, no se sabe si acabó con la civilización minoica, que es de la que estamos hablando, y la conquista de la civilización micénica, eso va a pasar muchas veces a partir de ahora, se le echa la culpa, no se le echa la culpa, la erupción tiene algo que ver, que tiene algo que ver, seguro, lo raro es que no aparezca en los registros. Y bueno, el impacto, sí que se encuentra un error en Egipto, por eso pongo fake de Egipto, pero sí que se habla, aquí se habla de la Atlántida, se dice que se acabó con la Atlántida, esto se dice mucho después, y la Atlántida sigue siendo un mito, se habla de que en China tiene efecto, mira, el hada niebla amarilla, un sol tenue, luego tres soles, en julio hambre, y el marchitamiento de los cinco cereales. Veremos ahora, cuanto más avanzamos en el tiempo, y en zonas de avanzada civilización, veremos que hay algunos escritos que nos pueden ayudar a cuadrar si ha habido una erupción, o si ha habido algo que puede haber sido causado por una nube de ceniza. ¿Es así? No, bueno, pues vamos a la más conocida, está digamos, además hay una exposición, no sé si se ha acabado ya, la exposición que hay en Madrid, no se ha acabado, o no la he visto todavía. De esta no quiero entrar mucho porque esta la conoce todo el mundo, o se conoce mucho, la erupción no es Vesuvio, la erupción Pompeya, Arculano, o Plontis, y otra ciudad, fueron como cuatro municipios totalmente arrasados, no se esperaba, llevaba mucho tiempo sin entrar en erupción el volcán Vesuvio, y no se esperaba, nadie se lo esperó, por eso primero destruyen Herculano con una oleada piroclástica, muy rápidamente, ahí mueren todos sin enterarse, porque mueren abrasados, pero luego ya viene a Pompeya, que es de la que es más fácil sacar las ruinas, porque la gente estaba en sus casas, escondida, guarecida, porque caía muchísima ceniza, muchísimas pumitas, y, pumitas no, bueno, sí, también, lo que pasa es que después cayó tantísima ceniza que al final no pudieron salir, y, bueno, tenemos aquí un texto, el mar que se retira, el desmoronamiento de los edificios y la oscuridad que avanza como si persiguiera la multitud que huye, y por la tarde cuando la luz reapareció en Miseno, en Miseno es donde estaba Plinio el Joven y donde estaba Plinio el Viejo, Plinio es clave aquí en la historia de los volcanes, Plinio el Joven era, bueno, era un tío y sobrino, Plinio el Viejo pertenecía al ejército y se dedicó a intentar salvar a la gente de donde estaba cerca la erupción, lo que pasa que falleció allí, no se sabe muy bien por qué, las causas, y entonces la descripción que hace Plinio de la erupción habla de en forma de pino romano, va a servir para identificar la pluma volcánica a partir de ese momento, en forma de pino. Lo que se encuentra en Pompeya, lo que se encuentra en Pompeya son no realmente estas figuras petrificadas, son, esto es, lo que se encuentra es el agujero, aquí en el perro este que queda así, el perro queda sepultado en ceniza y va desapareciendo luego y queda solo el agujero y cuando se dan cuenta ya en el siglo XVIII de esto, se les ocurre inyectar yeso, inyectar algo y hacen estas formas, este negativo y entonces así aparece puesto el perro porque no me apetece poner los restos de personas que salen que a veces son muy dramáticos, murió mucha gente en esta erupción. Bueno, voy a seguir avanzando porque no puedo, aquí tenemos a Plinio el joven pero bueno, fijaros que incluso las erupciones, las de mayor tamaño se llaman plinianas en honor a Plinio el viejo, plinianas, ultraplinianas y subplinianas. A ver, os pongo un minutito de esto, es que cuando encuentro una representación de una erupción, esto es como se ve en Pompeya cuando empieza la erupción, es una animación del Museo de Melbourne, el 24 de agosto, el 24 de octubre, no se sabe la fecha pero porque se han encontrado diferentes frutos secos que pueden decir que es octubre en vez de agosto y por eso están con la duda de agosto o octubre, no hay ningún consenso en la fecha, es un poco lento. Es que viene muy bien porque viene explicando todo, pero yo creo que si ponemos el vídeo no hablo. Esto tiene sonido pero no se oye. Bueno, si es que a lo mejor hay algún otro vídeo que prefiero que no salga el sonido, entonces no pasa nada. Este sí que pone el sonido porque cuando empieza a caer, mira, ya ha habido un terremoto, lo estáis viendo. La animación está muy bien pero dura ocho minutos, pensaba ponernos un minuto para que vayáis el principio, os lo recomiendo, la podéis buscar en internet, está muy bien hecha de cómo se ve desde aquí, si la puedo adelantar yo desde aquí un poquito para que vayáis viendo, bueno, es que justo de noche pues se ve menos. Bueno, aquí ya avanza un poco, son varios días y os está contando cómo la ciudad va recibiendo la erupción. Recordad que el culano es la que un flujo piroclástico la destroza y Pompeya va más despacio, dura un par de días. Por eso en el culano no hay quien encuentre nada porque es un flujo piroclástico y en Pompeya sí, quitando los metros de ceniza va saliendo en las cosas. Es verdad que Pompeya esto lo empieza en la arqueología de Pompeya se empieza a hacer en el siglo XVIII a raíz de un español, de un zaragozano, porque lo que se estaba haciendo era mucho robo de todo lo que había de valor allí y se había pasado muchos años. Pensad que esto empieza que esto es en el año 79 y que hasta 1760 no se empieza a hacer de forma organizada la investigación y la arqueología de Pompeya es la madre de la arqueología y aparte lo que hace es poner de moda el neoclásico otra vez, todo lo clásico. Entonces, por eso la erupción en el año 79 hace que en el siglo XVIII se vuelva a poner de moda un movimiento cultural, un movimiento y que veremos luego que hay otro que también está con otra erupción. Esto no vamos a ver más, quien quiera que la vea. Y hemos pasado del año 79 y nos vamos un poquito más adelante, aquí la fecha ya es difícil, es casi imposible, pero nos vamos a otra zona del mundo, ya vale de eurocentrismo y nos vamos a América del Norte, a México. Y en México resulta que las culturas que hay tienen mucho que ver con las erupciones volcánicas. Hay un volcán monogenético, creo que es el único monogenético de toda la presentación, que es el Sitle, ombligo creo que quiere decir, que entra en erupción en los primeros siglos de la era común o era cristiana y provoca la caída de la ciudad de Cuiculco. Cuiculco es otra de las que llaman una Pompeya porque hay que descubrirle una gran parte, veremos que hay muchas ciudades en muchos sitios que son consideradas la Pompeya de tal sitio porque están muy poco descubiertas. Pero no solo Cuiculco, con la caída de esta ciudad lo que se provoca es que la gente huye de ahí y se va hacia Teotihuacán y Teotihuacán, que es la civilización más importante de Mesoamérica en aquellos momentos, crean la ciudad de Teotihuacán. Los teotihuacanos, que no tienen escritura tampoco, lo cual nos hace que sea súper imposible saber todo esto, es todo a través de métodos indirectos, se refuerza mucho con toda esta gente que emigra de aquí. Pero qué curiosidad que luego, a partir del siglo VI, VII, el Popocatépetl, que me cuesta todavía decirlo, yo he estado cuatro meses en México, pero me han enseñado muy bien allí, el Popocatépetl hace que también posiblemente se le relacione con el final de la cultura de Teotihuacán, que es la cultura madre de México. Teotihuacán vuelve a pasarnos un poco como en la civilización minoica, como no hay escritura, no hay muertos. Teotihuacán, lo que se sabe, no sé si he puesto alguna diapositiva más, bueno, esto es del Sidle, lo que hace, Cuiculco está aquí, destroza casi toda la ciudad de Cuiculco y entonces toda la gente tiene que emigrar, queda una pirámide en Cuiculco, no sé si tengo el nombre por ahí, bueno, queda una pirámide por ahí que luego va a servir como procesión a la pirámide de sobre, conseguimos sobrepasar a la, sobrevivir, perdón, sobrevivir a la erupción y le rendimos culto a esta pirámide que fue lo único que se tuvo en pie. Aquí todavía quedan muchas ruinas por descubrir y seguramente facilitará saber más de la historia. Y bueno, Teotihuacán que es donde quería hablar, en Teotihuacán nos vamos al completo desconocimiento, sabemos que hubo revueltas sociales, una grande revuelta, porque las grandes pirámides tenían los templos y los templos fueron totalmente destruidos y las figuras, las representaciones de los dioses fueron rotas y esparcidas, o sea que hubo un conflicto con los con los demiurgos, con los jefes supremos y entonces algunos dicen que puede ser porque hubo una erupción y no se les salvó y entonces se enfadaron con sus dioses, eso también ha pasado en otros sitios, claro, si tú tienes un dios como la erupción del monte Pelé que esa no entra, que lo único que se salvó era un hombre que estaba en la cárcel, pues oye, eso encajarlo con la religión es muy complicado, pero se salvó solo una persona por estar en la cárcel. Aquí una de las cosas que se barajan es la erupción del Popocatépetl o por lo menos efectos de ella. Aquí tenemos unas cuantas de las causas posibles, la erupción se dice en torno al 850 y lo dejo abierto porque es imposible saberlo, hay algunos que han dicho que sí, otros hablaron de laares muy grandes del Popocatépetl pero a que llegara ahí a mí me parecería extraño y ahora después de todo esto nos vamos a empezar a ir a bueno, a las erupciones fantasma que se han ido encuadrando en las fechas que nos cuadran. Esta no, esta es que, bueno, esta tiene un pequeño vídeo por distraer o si no hablo pero esto no es nada. Esto es un poco también, esto nos vamos, perdón, porque nos volvemos a ir a otro continente, vamos a ir dando muchos saltos, nos vamos a Oceanía, estamos en Oceanía, nos vamos al lago Taupo y en el lago Taupo ¿esto está saliendo todo el rato? Pues lo paro. No, está bien. El lago Taupo tuvo una erupción enorme hace 26.500 años pero no es la que queremos ver ahora. Esta fue una erupción que se ha creído durante mucho tiempo que tuvo efectos en Europa. Lo que pasa es que últimamente se ha cuadrado otra fecha y eso es lo que a mí me destroza esta presentación que estoy haciendo porque llevo cuatro meses intentando cuadrar fechas y que coincida con los eventos históricos y es que esto es un poco un buffet libre. Puedes coger lo que te interese y hacer un libro como hizo David Kiss en 2010 que es la leche y que te explica cómo la peste bubónica mató a todo el mundo gracias a la erupción siguiente que vamos a ver y luego te dice otro pero es que esto no tiene ningún sentido con lo anterior. Entonces, esto es un poco ir cuadrando erupciones con desastres y esta erupción que aquí se habla de 180 de 186 pero luego han hablado de 220 y no lo destruye. Hay dos fuentes que es Herodiano de Antioquía que habla de cielos rojizos y que las estrellas permanecieron visibles durante el día. Otras estrellas parecía que estaban colgadas en medio del cielo. Todo esto hacía sospechar que había algún evento meteorológico extraño y luego en China también Fangé te habla de que parecía que había una erupción. Es verdad que encima estamos hablando del siglo II siglo III en Oceanía y ahí no había nadie viviendo pero no es que no había nadie ahí. Llevo 30 o sea que soy 45. No es que no hubiera nadie ahí es que no había nadie hasta 1700 kilómetros. Entonces, estas son de las erupciones que es muy complicado saber si realmente tuvo algo que ver con todo eso y yo creo que en los próximos años todo esto va a avanzar muchísimo que es por lo que me parece tan interesante el cuadrar erupciones con momentos históricos porque se está haciendo aquí lo que me sorprende es que a nivel de España prácticamente solo hay uno que voy a hacerle referencia en breve y que además a mí no me parece que tenga ningún sentido que lo han metido ahí además con un rechazo a España no pone España pone Iberia pero bueno. Y vamos a la más fantasma de todas que según o sea esto pensad que hasta cuando se escribe el libro que revela un montón de cosas de estas y que empieza a juntar momentos históricos con erupciones en 2010 esta erupción no se sabe cuál es hay un montón de candidatos y no se sabe cuál es luego empiezan a decir que este es el libro este es el libro que es como la clave de catástrofes asociadas hasta que luego ya el Clive Oppenheimer que sí que es un vulcanólogo en serio te habla de algunas y te quita muchas de las leyendas que hay en esta tenemos que en el año 535 de repente hay un efecto en el tiempo muy grande y ese efecto en el tiempo provoca que lo vamos a ver aquí bueno aquí que la primera el primer texto de lo que nos hablan es que Procopio de Cesarea en el Imperio Romano te habla de que una nube misteriosa cubrió los cielos en el año 536 perdón el sol emitió una luz sin brillo como de la luna durante todo el año y a partir de ahí empiezan a sospechar que pudo haber algo también porque empieza a hacer frío aparte de que hay algunas sequías luego sí los mayas emigran a Guatemala Honduras y Belice ahí empiezan a pensar que puede haber habido una erupción muy grande que tenga que tenga presencia en Mesoamérica y entonces se encuentra en la de el lago de Ilopango la erupción de tierra blanca joven que es como se llama tierra blanca es porque lo que lanza son lavas más blancas son dacíticas o andesíticas no son riolíticas pero casi y joven porque es la erupción más joven de todas estas erupciones importantes que ha tenido este volcán del lago de Ilopango hay malas cosechas en todo el mundo bajas temperaturas y en muchos sitios se habla de este tipo de fenómeno entonces se empieza a buscar dónde hay esta erupción primero se echa la culpa al no sé si ha sido al Tambora o al Krakatoa creo que al Tambora de que hubiera una erupción también en el 535 pero no les cuadra a nivel petrológico y entonces empiezan a tener a esta de candidata pero luego en 2020 sale una 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 investigación que te habla de que fue el siglo anterior en el 430 y algo pero luego en 2022 te dicen que no que es el 535 entonces es muy difícil de cuadrar esta yo me iba a centrar mucho en esta porque me parece que ha afectado a todo el mundo después ya con tantas dudas pues me parece muy complicado echarle a la culpa de todas las cosas que pasaron en aquel momento entonces pues aquí tenéis el lago pero no quiero entrar más en ella entonces bueno pues nos vamos ya vamos a cambiar de continente vamos a dar otro salto y nos vamos a Islandia es el país que más veces sale por eso sale luego tanto en la tele estamos en el siglo 10 estamos en torno al milenio al fin de milenio no había efecto 2000 pero había algo parecido y nos encontramos con que en Islandia hay una erupción importante B6 creo recordar perdonad que esta erupción no se sabe nada de ella las inestabilidades que tenemos ahora en Islandia están cerca del ya y entonces lo que se descubre bueno luego se empiezan a hacer análisis y sale que hay una erupción que dura de la primavera del 39 al otoño aquí falta un 0 del 940 aunque otros hablan de 6 o 7 años en erupción si hubiera sido 6 o 7 años en erupción habría habido más testimonios en otros sitios que es lo impactante de esto que llevaban un siglo aquí los vikingos viviendo y cuando pasa esto cambian de Dios se creen desamparados muere mucha gente y llegan a el cristianismo entra y cristianiza toda Islandia esto es lo que me pareció más interesante de esta erupción aquí os lo cuento un poquito por el Voluspa que es donde viene es como la historia de los dioses pero viene explicado y a partir de ahí empiezan a sacar conclusiones de que de lo que están hablando es de una erupción volcánica tengo que avanzar un poco el monte Paektu lo quiero meter un poquito porque es Asia Continental y Asia Continental no vamos a ver en ningún momento hay algunas referencias es si os dais cuenta digo monte pero es que en todas las civilizaciones la palabra volcán 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 todo eso se usa desde el siglo XX prácticamente ni siquiera en Canarias los volcanes se llaman montaña montaña rajada montaña cogote montaña como la queráis llamar pero la palabra volcán es un invento moderno y eso pasa aquí pero es que te pasa también cuando pones Agún cuando pones Anac cuando pones Tepetel Popocatepetel y otros pues también Putina de los quechuas todos pero la palabra volcán no existe es todo como monte montaña cerro isla caliente cosas así pero yo digo pasa en el resto del mundo pero es que en Canarias también bueno el monte para que tú que nos vamos es la erupción que se llama erupción del milenio una erupción muy importante con un caldera riolítica es decir muy blanca muy explosiva muy muy explosiva es muy difícil investigar aquí porque está en la frontera entre China y Corea del Norte con lo cual Clive Oppenheimer el padre de todo esto digamos que lo ha estado haciendo pero le ha costado la vida porque solo con que le mandaran un correo desde Corea del Norte tenía que pasar por 17 lo cuentan en algún sitio tiene que pasar por 17 controles aquí vienen algunas de las relaciones que vienen de la historia de Japón escritas donde aparece algo que puede tener que ver con la erupción del monte Paektu no me voy a entrar porque quiero ir un poquito más rápido porque estamos todavía nos queda un milenio erupción Samalas estamos en la isla de Lombok estamos en un estrato volcán que es lo más habitual estrato volcán o caldera son las dos que provocan los mayores desastres el estrato volcán de Rinjani y en 1257 volvemos a ver que algo había pasado y que tenemos que buscar quién ha hecho la que ha hecho y entonces empiezan a investigar y al final sacan por testigos de hielo por dentro cronología y por otras cosas desde luego no por restos no por bueno quizá en esta sí espera sí perdón en esta sí que hay restos históricos porque en las hojas de palma del Babad Lombok sí que se habla la historia de esta erupción además que destruye la capital destruye casi toda la civilización pero no sólo aquí sino que tenemos una hambruna en Inglaterra con 15.000 muertos que tiene que ver y aquí es donde hablamos de la revuelta mudéjar de España 1264 yo no entiendo cómo pueden ligar esa revuelta mudéjar con la erupción volcánica del Paek de Samalas no lo entiendo pero bueno lo seguiré investigando y la próxima vez que lo vea porque a mí no me cuadra tampoco lo explican mucho lo que he encontrado no lo explican pone que uno de los efectos de la erupción Samalas del volcán Rinjani es la revuelta mudéjar que sí porque yo he puesto aquí inconsistente para que quede claro porque está muy cerca en el tiempo y cuando hay revueltas así pues generalmente es por hambrunas las hambrunas vienen a través de malas cosechas y todo eso y malas cosechas hubo en Inglaterra que veremos que Inglaterra es la que nos da casi todos los datos de todas estas historias pero porque todos son ingleses o anglosajones los que han hecho este tipo de investigaciones Kuwai otra de las fantasmas que seguro que muchos no habréis oído hablar y se supone que esta es que tiene tantas cosas que le podemos hablar de ella que no sé que contaros que sea breve Kuwai estamos en la isla estamos en Tongoa se explota todo esto y desaparece este trozo y aquí tenemos que hablan hasta de estamos en Vanuatu vale es que no me salía la palabra estamos otra vez en Islandia en Oceanía en Oceanía en Vanuatu estamos al otro lado del mundo pero afecta muchísimo en Europa claro ya estamos en el siglo XV esto ya es otra cosa ya en Europa si hay historia por eso tenemos un montón de testimonios que unen que unen la erupción de Kuwai con con fenómenos en Europa es verdad que todo viene a través de un astrónomo Kevin Pang que hace unas suposiciones pero que encuentra muchos testimonios que pueden tener que ver con esto entonces desde los códices aztecas hasta la dinastía Ming en el río Yangtze el año siguiente nieva por 40 días muere mucha gente ¿qué os destaco de aquí? a ver estamos hablando de que la caída de Constantinopla se dicen que tiene que ver con esto me he saltado la caída bueno pues no no la he incluido pero si que está aquí ¿por qué no la he puesto? a ver esta Kuwai y la erupción samalas del Rinjani tienen que ver también con la pequeña edad de hielo que se supone que aparece desde el siglo XIV 1300 hasta 1650 1700 que no solo tiene que ver con erupciones volcánicas sino también con actividad solar esas dos cosas en conjunto además hay un mínimo de maunder creo que se llama de actividad solar y hace que haya un enfriamiento importante durante varios siglos bueno no quiero seguir con esta porque quiero seguir avanzando volvemos otra vez a México a Mesoamérica y aquí son dos curiosidades hispanas y por eso lo meto porque como no hay nada de nuestra civilización pues pues meter algo lo primero porque aparte de que consiguen atravesar el Popocatépetl las tropas para conquistar las tropas de Cortés para conquistar a los mexicas pues de hecho hay una zona del volcán de Popocatépetl que se llama Paso de Cortés y hay una película que se llama Epitafio de 2016 mexicana que habla de esta aventura de subir el Popocatépetl y conseguir son tres personas que suben encuentran la forma de un atajo para poder ir a conquistar a los mexicas esa es la primera incursión y luego la segunda resulta que tenemos un señor Francisco Montaño que se mete en una canastilla y como se les había acabado la pólvora pues se van al cráter se meten en la canasta le bajan con una cuerda y coge el azufre y lo utiliza para rellenar los arcabuces o las armas que hay por ahí y les ayuda mucho a la conquista de de algunas tribus ahora eso sí cuando llega le dice que viene por ahí Cortés escribiría a Carlos V que era más fácil que les mandaran la pólvora de España que lo que hicieron o sea se metieron en el volcán el volcán tiene exhalaciones como tiene ahora mismo emite gases tienen el riesgo de que pueda entrar en erupción por eso yo lo meto siempre porque es la primera vigilancia volcánica que hace el Estado español es cuando meten al hombre ahí a traer todo el azufre para coger para llenar para tener sus armas cargadas y poder seguir conquistando México por eso lo incluyo no es porque sea una erupción de la leche ni nada pero digamos que es una erupción que ayuda a la conquista española de México y ahora vamos a una erupción que para mí yo cuando me preguntan cuál es mi erupción que me gusta más destacar no puedes hablar de favorita ni preferida porque es una catástrofe muy grande pero desde luego es la del Guayna Putina estamos en el Perú estamos en el año 1600 es una erupción importantísima que tuvo unos efectos brutales en Rusia por ejemplo provocó dos grandes dos grandes hambrunas y la caída del Zar y en algunos otros sitios pero sobre todo es la situación de que hay 14 municipios que de repente de un momento para otro después de estar escuchando unos ruidos insoportables se oscurece el cielo y te empiezan a caer piedras sigue habiendo unos ruidos insoportables y no sabes qué es ¿qué haces en ese momento? estuvieron nueve días me parece así o sea tú estás en tu en tu vivienda y de repente se oscurece todo el cielo el cielo es negro a las tres de la tarde unos ruidos horribles o sea oscuridad ruido y fuego lo que hemos visto al principio Mordor las tres cosas del infierno católico ¿qué es lo que hace la gente? los hombres que estaban viviendo juntos se separan el hombre que está viviendo con una doncella no casada la deja el que estaba poniendo los cuernos a su mujer se va a confesar lo que empiezan a hacer son es a vivir el catolicismo a lo bestia esos ocho días porque era el final del mundo y así lo vieron hasta que se eso los los españoles los los indígenas lo que intentan hacer es hacerle caso a sus dioses que creen que han sido muy blandos con los españoles entonces cada uno tiene lo suyo hay dos castas y evidentemente luego en la reconstrucción también los españoles abusan del indígena que le obligan a estar ahí para limpiar las acequias limpiar limpiar tejados todo eso que luego hemos visto en otras seducciones pero que ahí se ve a lo bestia hay 14 pueblos que se han ido hay una investigación abierta ahora del gobierno del Perú que está intentando descubrir varias partes de este volcán de esta erupción perdón porque porque está casi todo sin descubrir no se sabe muy bien bueno la magnitud sí pero no se sabe el impacto que pudo tener en la civilización porque no se ha descubierto casi nada de esta erupción tengo algunos testimonios porque aquí ya siguen estos testimonios españoles de reventó el volcán y cubrió de ceniza y arena la ciudad y su jurisdicción en comarca 30 días no se vio el sol ni la luna 30 días creo que es exagerado creo que eran 8 o 9 ni el sol ni la luna con ayuda de Dios y de la Virgen Santa María cesó aplacó o sea ni se vio el sol ni la luna en 30 días dice la crónica pero bueno aquí la interpretación de sea Dios bendito que tan gran castigo envió sobre esta ciudad tomando por instrumento una cosa tan leve como es un poco de ceniza pero esta fue tanta que durará toda la vida aquí veis la interpretación católica de es un castigo y por tanto todo el mundo a su casa con su mujer con los que están casados vuelven juntos todo intentan ser lo más puros posible esta es la primera representación gráfica en España de una erupción aquí podemos ver la ciudad de Arequipa con la ceniza con el fuego de la lava y es la primera que yo he encontrado no sé si hay bueno si consideramos el Vesubio pues a lo mejor el Vesubio español en algún momento seguramente el Vesubio encontraría la gran hambruna de la que ya se ha hablado pero no solo la hambruna el lago Suwa en Japón tuvo una de sus primeros registros de congelación en China florecieron los árboles mucho más tarde en Alemania y el Perú colonial la producción de vino se derrumba estamos hablando de un impacto brutal global y nos vamos al Yaima que es una erupción más asequible V4 en el Yaima estamos en Chile y ¿por qué la destaco? porque encontré este grabado donde es el monte Yaima en erupción y resulta que los indios mapuches creo que son a ver si lo voy a decir mal cuando entra en erupción el volcán creen que es una señal de sus dioses de que no pueden seguir como estaban y entonces al final se sientan a negociar con los españoles y al final les conquistan no es solo esta erupción porque hay otras cuatro más pero esta es como digamos ya el detonante y como me llamó la atención os lo puse para que veáis que una erupción un V4 es una señal de erupción pero no es una erupción como las que hemos visto antes cataclímica ni tiene un efecto en todo el mundo pero sin embargo si tuvo efectos históricos bueno si porque hubo una se sentaron a discutir por qué era esa señal qué estaba pasando al final decidieron no sé si por asamblea que había que sentarse con los españoles y ahora vamos otra vez a Islandia nos quedan otras dos no otra son tres veces a Islandia en Islandia esta es la representación del volcán Ecla mira este si os sonará ella fiel la Jokul cuando veáis Jokul en un volcán es cuando os tiene que dar más miedo pues Jokul es glaciar entonces ya es más serio más serio a nivel de Jokul la palabra del final bueno el Laki esta semana pasada y las dos anteriores cayó del cielo más veneno del que las palabras pueden describir cenizas pelos volcánicos los pelos volcánicos es un fenómeno que sale el basalto sale como con forma de pelos pelos volcánicos todo mezclado con arena los hocicos las fosas nasales y las patas del ganado que pastaba o caminaba sobre la hierba se volvieron de un color amarillo brillante y crudo todo el agua se volvió tibia y de color azul claro y los deslizamientos de grava se volvieron grises todas las plantas de la tierra ardieron se marchitaron y se volvieron grises una tras otra a medida que el fuego aumentaba y se acercaban a los asuntamientos esto es un cura dando el sermón después de que ocurre la erupción del Laki el Laki aquí tenemos la fisura situación actual de la fisura central es una erupción que dura en torno a 10 meses cerca del monte Grimsbond no es una erupción brutal el bay es 4 pero está mucho tiempo mucho mucho tiempo al estar mucho tiempo se hizo un impacto global en el clima entonces la niebla la niebla del Laki es lo más famoso pero como quiero ir más rápido mirad aquí estos son dos gráficas de Claybrook Plenheimer esto de aquí los puntitos es la mortalidad en Islandia en 1783 el año del volcán la mortalidad fue bestial las cosechas se destruyeron todas los animales murieron por el flúor por la florina ¿eh? fluorosis perdón la fluorosis y y provocó todo esto pero no solo ahí estas son las diferencias entre la mortalidad esperada y la mortalidad real en Inglaterra durante aquella época también por la caída de las cosechas la niebla llegó a muchísimos sitios se registra en Siria Siberia norte de África en Islandia mueren el 80% de las ovejas 50% de terneros y de caballos ahí nadie inventó la bicicleta pero en la siguiente sí el caso es incluso sequías en África aquí lo que hemos esto está mal acentuado 23.000 muertos en Inglaterra que tienen que ver con el fracaso de las cosechas y vamos a la erupción más grande de la que tenemos constancia histórica que es la del Tambora que es una erupción de B.I.7 y que bueno he extraído un poema épico tampoco es que sea tan gran cosa pero como es fuente histórica su ruido reverberó con fuerza torrentes de agua y ceniza descendieron niños y madre gritando y chillando creyendo que el mundo se había convertido en cenizas al principio parecía que Alá estaba enojado por la acción del rey de Tambora al derramar la sangre de un peregrino digno imprudente y sin pensar como veréis al final todo esto siempre se le echa la culpa un poco a que alguien ha hecho algo malo en este caso el rey de Tambora pero bueno ah bueno que esto tiene un vídeo pero esta representación tampoco es nada ahora va a caer aquí un piroclasto y ya está esta es la única representación que encontrar el Tambora yo pensaba que saliera la columna de ceniza que era impresionante y esto es lo único que hay bajada que tiene en particular el Tambora una bajada drástica de temperaturas pero no solo por el volcán lo que pasa que si provoca junto con otros fenómenos atmosféricos una bajada de hasta 3-5 grados durante ese invierno desde 1815 1816 17-18 1816 es el año sin verano y se conoce así porque las temperaturas bajaron no hubo un verano ahora veremos algunas curiosidades pero se considera que hay hasta 150.000 muertos por los efectos que es otra de las de las cifras que cuesta mucho claro 60.000 son los que te dicen directos y luego empiezan a aumentar que si con las enfermedades con con otros efectos y lo lo citan he visto muchísimas más cantidades y he puesto esto porque es una media de todo lo que he estado viendo aquí veis el ejemplo mirad aquí tenéis esto es un estudio que hacen los suizos muy chulo del Tambora muy grande y aquí veis la erupción no sé si se ve por aquí como va creando un halo a las dos semanas se va oscureciendo y se va situando por aquí y ahí veis la caída de temperatura ya os digo que no es solo cuestión del Tambora el Tambora junto con la radiación solar y otros fenómenos meteorológicos que hacen que ese año hubieran muchas lluvias y que dicen que esas lluvias hacen la inestabilidad meteorológica que hace que Napoleón pierda y por primera vez pierde y lo destierran igual que la anterior erupción la del Laki no he comentado que lo habíamos hablado al principio que se supone que luego ya otros han dicho que no pero que provoca revueltas 1780 y algo 1784 85 86 87 88 y en el 89 entra la revolución francesa entonces algunos habían llegado a concluir que la erupción del Laki tenía que ver con las revueltas que provocan la erupción francesa según algunos vulcanólogos como Claibor Oppenheimer pues no tiene que ver pero bueno lo nombro porque podéis leerlo en algún sitio igual que la del Tambora si empezamos la revolución francesa pues aquí acabamos con Napoleón ¿cómo se puede ver en la cultura? perdón William Turner hace unos atardeceres todos con las mismas características estos colores rojizos no sé si se ve ahí bien aquí sí ahí no se ve muy bien se ve muy descolorido pero tienen un color rojizo todo muy parecido y esto se ve se supone que el atardecer era así y por eso lo refleja así ¿os suena algún color así en algún otro cuadro? ¿el grito de Munch? el grito de Munch es 1793 1893 perdón y se supone que tiene que ver con la siguiente erupción que veremos luego que también se puso se pusieron los atardeceres así pero en Noruega claro hay otros que dicen que no tiene nada que ver porque él es impresionista no expresionista pero bueno os digo porque sí que se habla mucho de la cultura que deja el tambora en este aspecto de los cielos rojizos aquí tenéis un montón de consecuencias de la erupción del tambora y pongo esto porque el viento frío sopla en sus rostros los padres limpian sus lágrimas pero en casa no pueden dormir mientras las aves gimen como ancianos en la noche esto es un poema que lo que quiere y o los venden como esclavos o mueren ambas partes es muy duro y por eso quería destacarlo ¿qué quería destacar también? ah sí del tambor a lo que quería destacar también que se le asocia como es la erupción con mayor impacto y hemos hablado de que baja mucho las temperaturas de que provoca la creación del estado del bienestar en Inglaterra ¿por qué? porque hay tanto malestar tanta hambre tanta necesidad que los gobiernos empiezan a darse cuenta que solucionan ese problema o al final caen ellos con una revuelta entonces se empiezan a tomar medidas para paliar este hambre bajar los precios llegar a acuerdos con los agricultores de eso va un poco ese cuadro que no me voy a poner a explicarlo pero se intenta hacer algunas regulaciones se intenta crear algún tipo de beneficencia para que no haya las revueltas que ha habido en otros momentos y ahora os pongo entrevista con el vampiro y diréis ¿qué leche hace esto aquí? pues no tiene mucho que ver porque nos vamos a ir al lago alemán donde se van en 1816 Mary Shelley John Shelley su hermana Astra y Lord Byron y John Polidori cuatro aristócratas del ámbito de la cultura se van a pasar el verano huyendo de Inglaterra porque Lord Byron está perseguido por deudas y por su vida díscola y Mary Shelley y John Shelley están perseguidos también porque están juntos pero cada uno está casado con otra persona entonces se van allí y pasan todo el verano y en vez de dedicarse a remar y a pasear por todo aquello como hace frío y está muy oscuro se meten en la Villa Diodati y se ponen hacen un concurso de relatos de terror y de ahí se sacan la historia del ah bueno están aquí todos estoy yo hablando de ellos de aquí se sacan la historia del vampiro la imagen del vampiro romántico lo hace Polidori crea un relato sobre un vampiro donde el vampiro se refiere a Lord Byron que le está persiguiendo todo el rato y acosando y luego pasa de él cuando ya ha conseguido lo que haya querido de él y lo refleja así y se crea ese vampiro que vemos luego en Drácula de Bram Stoker y entrevista con el vampiro y todo aquello y Mary Shelley estamos con el galvanismo estamos con el ver que la electricidad provoca movimiento y crea la historia de Frankenstein es decir que gracias a una adopción volcánica tenemos en la cultura mundial esos dos monstruos por así decirlos y bueno ya que hemos ido a todo esto vamos a una curiosidad histórica que esto sí que yo no tenía ni idea nos vamos a mitad de Europa a una zona que es casi nada conflictiva es decir ahí donde está el punto rojo el sur de Italia de repente 1831 están unos pescadores ahí y ven que sale humo del agua que raro después a los días hay un buque o una fragata inglesa y ve que hay peces muertos los que han estado en la erupción del hierro saben que lo de los peces muertos flotando y el agua más caliente es algo que tenemos que saber que y empieza a salir una isla ahí y empieza a salir una isla ahí y por qué lo pongo aquí porque se arma la de Dios una isla una base militar que podamos tener cualquiera el primero que la conquiste bueno pues los italianos el reino de la otra Sicilia dice es mía esto está al lado de Sicilia esto es mío pero vienen los ingleses y ponen su bandera y vienen los franceses por otro lado y ponen su bandera y viene España y dice oye que yo también quiero un trozo todas las potencias del siglo XIX ¿qué pasa al final? pues que la isla es una isla que se va destruyendo o se va erosionando y que ya lo van viendo los ingleses enseguida y dicen bueno no da igual no da igual se la dejamos al rey de la dos Sicilia pero es que tiene hasta tiene un montón de pinturas es súper bonito pero tiene mirad los nombres que tiene dependiendo quién habla porque lo de isla Ferdinandia es porque yo elijo yo voy con los dos Sicilias pero cada país le pone su nombre los franceses le dicen Julia porque fue en julio y los ingleses de Graham por ser James Graham entonces cada uno le pone su nombre luego hay un montón de más escorrado por el señor que lo descubre la primera vez que sale un trozo ahí de basalto en el agua y otro montón de nombres no he encontrado el nombre español por más que lo he buscado no he encontrado el nombre español también es que los españoles no llegaron a ir para allá dijeron si hay algo es mío también pero no estábamos como estábamos en 1831 nosotros con el rey a punto de morirse entonces no quiso Fernando VII ir para allá y liarla aquí lo veis bueno aquí está un poquito contada la historia es que me parece súper curioso esto yo no sabía nada y dice bueno pues ya has contado esto vale pero es que en 1980 es decir que ya muchos de aquí estábamos o casi todos o todos estábamos vivos no todos no a ver por lo menos dos no en 1980 de repente los americanos detectan una cosa negra ahí ahí y le pegan un bombazo disculpa si si se supone que esa edunción está en aguas continentales del país en 1831 en 1831 si yo te puedo te gano ahora sí ahora sería así ahora sería así empiezas a trazar bisectrices hasta el que le toque y aquí se sabe mucho que estamos en en el IGN de cómo hacer el deslinde pero allí no entonces no no tiene mucho sentido la pregunta fíjate cómo son que en 1980 Estados Unidos ve que ahí hay una cosa negra y dice un submarino libio bum bombazo no ha pasado nada o sea Estados Unidos bombardea el Mediterráneo y aquí no ha pasado nada ha sido un accidente era una roca vale pues en 2003 vuelve a entrar el volcán que se llama el volcán Empédocles vale sí voy a terminar ya quedan dos en el volcán Empédocles vuelve a salir gas y tal y cogen los sicilianos y ponen una placa bueno perdón en 2003 no son los sicilianos os sonará el nombre porque aquí sí que hemos nacido todos un tal Silvio Berlusconi manda a poner una placa que dice Lisola Ferdinandia era e resta dei siciliani se rompe la placa está rota o sea que tampoco hay placa ahora todavía seguimos sin saber qué pasará si vuelve a dar una erupción si alguien lo bombardea o tal porque eso es como quedó en 1838 por ahí no sé la situación actual pero es un estrato volcán el Empédocles y tendrá más erupciones como curiosidad se dicen que formó un sol azul púrpura y verde lo que estamos hablando antes de los colores que provocan este tipo vamos este tipo de erupciones no las erupciones esta erupción es pequeña pero al ser sursellana es decir que tiene un impacto con el agua tiene un gran impacto con el agua si crea este tipo de atardeceres y hay unas fuentes de astrónomos que los tengo ahí nombrados vamos a Krakatoa al Krakatoa esa ya sí que la habréis visto hay algunas películas la del al este de Krakatoa no la veis que ya la vi yo no hace falta y tiene un es una erupción muy importante al igual que el tambora aquí tenéis todos los efectos que causó es veis 6 el tambora veis 7 es decir el tambora es 10 veces mayor pero esta tiene tiene por ejemplo como curiosidad el mayor sonido grabado de la historia que yo había visto 180 decibelios y en algunos sitios he visto 370 yo creo que 370 decibelios es algo que no se puede ni medir pero como lo he visto en alguna fuente lo he colocado ahí dura 2 días esta erupción pero arma la de Dios tiene 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 tsunamis tiene un flujo piroclástico que resbala por el agua y va a las otras islas tiene terremotos tiene todo lo que puede tener y arma de todo entonces como voy más deprisa ah bueno no esto es precisamente es que aquí se ve la onda de choque del volcán tabúrpura y por eso quería explicaros pero no se oye y aquí vais a ver cómo se mueve todo esto cuando hay una explosión ahí hay la explosión ¿veis cómo se mueve? esto es la onda de choque y esta es muy pequeña comparada con la del con la del con la del Krakatoa pero la había puesto como ejemplo bueno aquí tenéis un poco mira esta es una una lámina que encontré en un libro y que salen las cabezas flotando de los del tsunami ya os digo que claro ya estamos hablando de casi el siglo XX en 1883 ya hay mucho testimonio escrito ya hay fuentes directas y pero claro encontramos bueno no voy a entrar en todo porque quiero terminar aquí esto es lo que os digo de la de la película un poco por hablar de algún tsunami pues tenemos hubo varios tsunamis no solo uno estamos hablando de un total de 35.000 muertos aproximadamente no por el tsunami pero sí que es verdad que los tsunamis les relajan porque están en otra isla a lo mejor y se quedan tranquilos de que la lución ha ido por otro lado y está en su casa y muere mucha gente esto es la recreación del tsunami pero no lo vamos a ver del todo vale aquí tenemos el grito de Moons que os he contado ya antes os fijáis los colores rojizos similares por eso dijeron que sí pero no hay consenso lo cuento pero no hay consenso y luego meto el Santa María en 1902 1902 tiene tres erupciones muy importantes en la zona del Caribe de Centroamérica sí, Centroamérica sí, Guatemala es casi no sé si es Norteamérica en esa zona pero cuento me interesa esta porque resulta que empieza la erupción no le viene bien al presidente del gobierno y dice aquí se cortan todos los telegramas cablegramas se dice que no hay erupción incluso dicen que se hizo una rueda de prensa con la ceniza cayendo en Guatemala diciendo que no hay erupción y que si hay una erupción viene de México yo no he sido ha sido el otro o sea esto se descubre se empieza a descubrir por el New York Times por los corresponsales del New York Times por el diario vasco por gente que hay allí que envía no sé cómo lo enviará o a lo mejor lo envía a México y de México ya sale a España o a Estados Unidos y se sabe que hay una erupción y luego ya sí y luego ya se ve pues la señora erupción que hubo pero para que veáis cómo un gobierno intenta controlar esto una erupción y decir que yo no he sido casi el otro y hace una censura brutal el presidente del gobierno pero brutal, brutal y claro una erupción o sea puedes tapar otra cosa puedes tapar corrupción al final mucha gente no se entera por una erupción volcánica o sea que es que además es verdad que venían de una situación en la anterior presidente la habían matado entonces digamos que este hombre tenía mucho miedo había sufrido un terremoto muy grande a principios de año y eran muchas cosas y quería dar una buena imagen tenía una fiesta que se acaba de inventar las Minervalias me parece que se llamaba o algo así y entonces como que quería que salieran bien las fiestas y que nadie hiciera caso a esa pequeña erupción esa pequeña erupción luego es una erupción de la leche pero bueno os lo comento porque me pareció a nivel histórico muy interesante y vamos ya esto sí que todo el mundo habéis oído hablar de la Iafialda Yocul esto es un vídeo pero bueno los vídeos de esto me dan un poco igual estamos hablando de una erupción en un glacial bajo un glacial por lo tanto el cambio de temperatura hace que sea muy explosiva y mira se ve un rayo y todo ¿no? vale bueno datos que tenemos aquí ¿por qué os la pongo? porque tiene un efecto brutal en el comercio en el turismo en la economía mundial una erupción pequeña no es una erupción grande y estamos hablando del año 2010 una erupción que provoca 1.264 millones de euros de pérdidas económicas de las aerolíneas que la gente que estaba en América y era europea no era capaz de volver a sus países de origen salvo viniendo por Portugal o España Inglaterra pone corbetas para traer militarmente a gente desde Madrid vamos desde Madrid no desde Galicia y desde Lisboa porque la gente viene de América a España para ir luego a sus sitios trenes coches autobuses todo eso queda totalmente saturado en 5 días 5 días y dice el presidente de Islandia como el tercer día lo que hemos visto hasta ahora es de hecho un pequeño ensayo de lo que sucederá no digo si lo hará sino cuando el Katla entre en erupción sino cuando el Katla entre en erupción ese me falta ese está mal así que creo que es hora de que los gobiernos europeos y autoridades de Eurolinea en toda Europa y del mundo comiencen a planificar la posible erupción del Katla el Katla es un estrato volcán que es mucho más serio que los que estamos viendo que posiblemente si hay una erupción en la que estamos viendo ahora mismo en Islandia y él avisa de que esto no es nada cuando en esos momentos en el que está bueno España ha perdido 250 millones de euros en turismo simplemente por esos 5 días y aparte de la catástrofe mundial que fue esto lo pongo para reflexionar un poco lo que puede implicar una erupción volcánica simplemente pequeña pequeña esta es de las más pequeñas que hay en la presentación y la última que os nombro es la del Ungatonga Ungapai del reino de Tonga que es una erupción muy grande veis 6 que provocó sorprendentemente en vez de enfriamiento como hemos visto hasta ahora calentamiento de la tierra ¿por qué? porque pasó en el agua y lanza mucho agua a la atmósfera en vez de las otras que lanzan el aerosol de sulfatos lo que lanza es agua al lanzar agua provoca el efecto contrario y ya está y esto al final no lo he podido meter perdón y lo que tenemos todo esto viene para que aprendamos un poco de las erupciones que vigilando las erupciones al menos podemos estar atentos y podemos salvar muchas vidas y que después de una erupción es que a mí esto me sale como me paso en Google buscando papers y cosas de erupciones pues me sale anunciando todo el rato la ginebra volcánica de las Islas Canarias que no sé ni cuáles porque no he pinchado ni pongo la publicidad pero me parece una resiliencia magnífica si la vida te da limones a limonadas si la vida te da volcanes a ginebra entonces quería terminar así y ya está muchas gracias y ahora si queréis hacerme alguna pregunta el pinatubo he dudado si meterlo no a ver hay muchas del siglo XX para meter el pinatubo ¿por qué meterlo? no sé pero que hubo una gran esposa hubo una gran cerrada en la zona alrededor que me acuerdo sí, sí yo también me acuerdo el pinatubo sí, pero no tiene un impacto global grande o sea tiene pero impacto histórico no claro a nivel vigilancia volcánica sí perdón me han preguntado por el pinatubo el pinatubo que por qué no la he incluido a ver hay algunas que he dudado incluirlas el pinatubo y el monte Pelé son dos de las que he dudado mucho pero tenía que recortar alguna y como me quería meter la ley hacia la Yocul meter una en el 91 y otra en el 2010 me parecía muy cerca y la del Pelé prefería meter el Santa María por eso no las he metido el pinatubo es la erupción con mayor impacto no es la más grande del siglo XX que es la de Alaska pero sí es la que tiene mayor impacto en la atmósfera sí todas las personas mayores de 30 nos acordamos muy bien del pinatubo de Filipinas de todo aquello esa nube enorme pero no tiene un impacto tan grande en la historia en la historia no veo ninguna consecuencia histórica puedes corregirme Alicia no, no es corregir es solamente todo lo arreglado a ti porque si no no, solo quería decir que fue un gran éxito de una gran evacuación que evitó muchísimas víctimas y porque había cuatro geólogos nadie era consciente de que el pinatubo era un volcán activo pero había unos cuantos geólogos americanos porque había una base de misiles al lado del volcán y fueron los que empezaron a registrar los eventos y se produjo la primera evacuación súper grande que salvó muchas, muchas, muchas vidas y después de eso entonces si meto esta como caso de éxito tendría que meter el nevado del ruiz y Omaira y Omaira Sánchez para mí Omaira Sánchez es una niña muy pequeñita que queda atrapada en un lar con unos troncos y que está dos o tres días que va a televisión española que la entrevista porque estamos hablando de Colombia la niña habla le manda mensajes a su mamá todo en televisión y a los dos o tres días muere esa niña el día siguiente tenía un examen y que iba a llegar tarde y tenía las dos piernas dobladas con el hormigón totalmente tensadas imposibles de liberar entonces, claro no he querido meterla el nevado del ruiz porque me parece muy dura eso y porque fue un problema fue una mala coordinación y provocó todo eso no fue el efecto directo de lava ni de ceniza bueno, ceniza sí pero en la AR sobre todo no me gusta acabar ¿no tengo tres diapositivas después? estoy haciendo publicidad bueno, aquí tengo algunas de las fuentes pero al final no me ha dado tiempo a meter todas porque ya las meteré tranquilamente Rubén, has comentado también para salir del tema de la tristeza de Omar y de tal un libro perdón, una película que era Epitafio ¿puede ser? Epitafio, 2016 México ¿y no recomiendas esa película? es que me están grabando en internet a ver sí, perdón me están preguntando por la película Epitafio que si la recomiendo yo la he visto por si había algún trozo claro, yo quería meter trozos audiovisuales ya que venís hasta aquí por lo menos que sea más interesante que solo escuchar una persona hablando todo el rato en una charla magistral la película Epitafio está muy bien representado todo pero son tres personas subiendo a lo alto de un volcán y bajando luego es decir que es muy documental muy lenta introspectiva de los tres no sé si es introspectiva pero bueno la vivencia en el siglo XVI de toda esa aventura no es de aventuras no es no es una película de Indiana Jones no, si buscáis algo de eso no pongáis Epitafio creo que el nombre bueno es una película lenta a mi gusto a lo mejor sería mucho más interesante haberla hecho en vez de del primer paso del Popocaté de Petel de la segunda vez cuando le meten la canastilla y va por el azufre yo no sé ni con qué lo recoge ni a los pobres indios ahí tirando de la cuerda yo aquello no me puedo ni imaginar cómo fue aquello había un grabado que no he encontrado llevo dos años buscando el grabado que salen los españoles bajando y los indios tirando de la cuerda pero fíjate que en Epitafio lo que me sorprende ya que me has preguntado por la película es una película mexicana y que el final no lo vi el final no lo vi porque me dormí pero pero al principio salen los mexicanos y como que no nos ponen mal no ponen mal a los españoles ahí en la conquista como que tienen muy buena relación unos con otros me sorprendió estamos hablando de aquel momento es verdad que no eran los mexicas los mexicas es a los que están conquistando sería alguna de las tribus con las que los españoles consiguen conquistar a los mexicas aztecas o mexicas sí tlazaltecas sí tlazaltecas o olmecas o alguno de esos sí yo lo vi al principio y me sorprendió porque como era mexicana la película me extraña que una película mexicana se haga sobre ese hito español no sé si hay alguna otra pregunta el catlaz se pone tan feo ¿qué posibilidades tiene el movimiento que Isla ya tiene el catlaz y el eclaz perdón son dos estratocolcanes que están ahí que ahora mismo no tienen actividad indicativa de que vayan a entrar en erosión a partir de ahí no podemos decir nada más ¿y cuál es el que tiene que ser más bestia hay que más se temen a nivel de los temes en cuenta es que eso mientras no haya actividad indicativa no puedes decir en erosiones tremendas pues está el Yellowstone está la Garita está Toba sobre todo los de Indonesia Taupo el lago Taupo pues ha tenido unas erosiones muy contundentes entonces ¿pero eso significa que va a volverlas a tener así? ¿qué puede volver a tener? pero ahora mismo ahora mismo estamos pendientes nosotros estamos pendientes de España y nuestra base de Antártica un punto ¿en Europa no es muy grande los campos flegreos? sí campos flegreos los campos flegreos es la que bueno de hecho ha tenido actividad recientemente y empieza a haber titulares del supervolcano europeo que puede destrozar la civilización europea pero tiene de vez en cuando actividad una actividad leve y luego deja de tener actividad ¿y entonces cómo se calibra la intensidad que es el polvo? no por erupciones antiguas la que pueda tener es que que pueda tener nunca lo puede saber no esperábamos última falla seis años echando a hilaba el TID puede volver a entrar en erupción pues ahora mismo no tiene ningún indicativo de ello es un estrato volcán activo es lo único que podemos decir ¿eso qué significa? ¿que podría entrar en erupción? pues si se dan las circunstancias y hay un montón de precursores que no hay ahora pues podría entrar es activo ya está igual que el Etna bueno el Etna el Vesuvio entra mucho en erupción tiene una frecuencia eructiva mucho muy diferente ¿con qué plazo de aviso entra si podéis saber antes de que sea de la venta ¿con qué plazo de aviso podemos saber si va a haber una erupción? pues depende el hierro nos avisó con tres meses la erupción del hierro de 2011 y la palma nos avisó con ocho días en la sismología que es lo que vemos más directamente la sismología y la deformación que es lo que estamos observando monitorizando cada con un servicio de 24 horas suficiente para terminar el comer eso con ese vídeo empecé la charla del año pasado de hay tiempo para comer porque para mí significa que hemos perdido el miedo a los volcanes que es la idea hay que perder el miedo hay que saber dónde estás saber lo que puede pasar pero no tienes que vivir con miedo por vivir en una zona volcánica tampoco hace falta quedarse comiendo por aquí lo que están hablando en el público es el vídeo que hay de una persona que está diciendo hay tiempo para comer cuando empiezan las primeras explosiones el 19 de septiembre de 2021 en La Palma esa persona desgraciadamente luego perdió todo pero ese día comió comió su barbacoa no inconsciente en ese momento bueno estaba tranquilo estaba tranquilo ese día no le pasó nada a él no le pasó nada si no hay ninguna pregunta más podemos cerrar aquí y nada que muchísimas gracias a todas y todos por venir y cualquier duda pues nos escribís al correo gracias gracias aplausos 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 gracias Gracias.